El fútbol club Astana es actualmente el club predominante en Kazajistán. El club tiene su sede en la ciudad de Astana, la capital del país. Juega en la Liga Premier de Kazajistán que es la máxima categoría nacional. Fue fundado en 2009 como Lokomotiv Astana, pero en 2011 cambió su nombre por la denominación actual, de Fútbol Club Astana. El equipo se fundó en 2009 con la fusión del FC Almahata y Megasport, los dos clubes más importantes de Astana. Su primer nombre fue Lokomotiv Astana. Porque entonces estaba patrocinado por Kazajistán Temir Zoli, la compañía ferroviaria estatal. Los planes de impulsar el fútbol en esa ciudad, incluían la construcción de un nuevo estadio, el Astana Arena, con un aforo para 30.000 personas, que a partir de ese año comenzó a ser utilizado por el Lokomotiv y por la selección de Kazajistán. Desde un primer momento, el equipo se caracterizó por contratar jugadores de prestigio que provenían de la Liga Premier de Rusia. Un año después de su fundación, ganó el primer título, la Copa de Kazajistán de 2010, pero no se clasificó para competiciones europeas porque, según las reglas UEFA, necesitaba al menos tres años de vida para jugar la Liga Europea. En 2012, el FC Astana pasó a estar controlado por el club polideportivo Astana Presidencial Sports Club, fundado por el presidente Nursultan Nazarbayev, para promocionar la capital y el deporte kazajo. Su buena marcha deportiva continuó con los campeonatos de la Copa de 2012, y de la Liga Premier de Kazajistán de 2014, la primera de su historia. El Astana es el primer equipo de Kazajistán que ha conseguido clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, en su edición de 2015 a 16. Contra todo pronóstico, el equipo eliminó en las rondas previas al NK Mahari Bour, HJK Helsinki y a Poel Nicosia. En la fase de grupos consiguió cuatro empates y dos derrotas, en un grupo compuesto por Atlético de Madrid, Benfica y Galatasaray. En la Liga Europa de la UEFA 2017 a 18, el Astana clasificó a dieciséis avos de final, tras quedar segundo del grupo A. En las eliminatorias quedó eliminado ante el Sporting de Lisboa por un doble 1 a 3. El Astana lleva en su palmarés cuatro ligas consecutivas desde 2014 a 2017. También ha logrado tres copas y tres supercopas de Kazajistán. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.